Saludos y bienvenidos a otro programa más de su revista de medicina y salud pública, la revista en las plataformas sociales de las redes sociales más grandes con más seguidores en Puerto Rico, ya sobrepasamos los 420 mil seguidores, así que muchísimas gracias. Hoy estamos desde la Convención Anual de la Sociedad de Nefrología de Puerto Rico, me acompaña su presidente, el doctor Josué Castrezana, nefrólogo ubicado en el área de Calle de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. En esta Convención Anual ustedes tratan obviamente todos los temas y todas las enfermedades relacionadas con los riñones, pero hoy quisiéramos hablar un poco sobre quizás lo que más a ustedes también les preocupa, sobre la incidencia de diabetes y la relación del diabetes con la enfermedad renal crónica. Pues sí, definitivamente la diabetes sigue siendo la causa primordial de los pacientes que desarrollan fallos renal terminales y requieren tratamiento de diálisis. Sí, básicamente en Puerto Rico la población de pacientes que desarrollan fallos renales y requieren tratamiento de diálisis a largo plazo ha ido en aumento. Aproximadamente sobre 6 mil pacientes hoy en día en Puerto Rico reciben tratamiento de diálisis. ¿Y de esa cantidad, qué por ciento es candidato para un trasplante? Bueno, usualmente esa estadística en específica no te la puedo decir al detalle porque en Puerto Rico muchos de los problemas que tenemos básicamente es que no tenemos números completamente confiables y exactos referente a de esa población cuántos pacientes pueden ser candidatos, pero una gran mayoría de ellos sí probablemente son candidatos para un trasplante definitivamente. Y lo triste de todo esto es que la cantidad de pacientes que logran alcanzar un trasplante de toda esta población que existe son muy pocos. Aproximadamente entiendo que este año el programa de trasplante prácticamente en lo que va del año solamente ha podido realizar 40 trasplantes. Y estamos hablando de una población total de 6 mil que si tú vienes a pensar que la mitad de ellos pudieran ser muy buenos candidatos para trasplante, pues estamos hablando de que 3 mil a 40, la gran mayoría de los pacientes, pues la accesibilidad de estos pacientes para lograr trasplantarse a largo plazo es muy poca. ¿Menos de qué? ¿Menos de un 10 por ciento? Menos de un 10 por ciento, claro que sí. ¿Y cómo comparan esos números con la población en Estados Unidos y en otras jurisdicciones? O sea, ¿aquí hay más problemas de enfermedad renal crónica? Bueno, la incidencia de la enfermedad renal crónica probablemente aquí en Puerto Rico vaya en aumento y sea mucho más alta que lo que sea en Estados Unidos. Básicamente por la misma consecuencia, la causa primordial es diabetes. Sabemos que la incidencia de pacientes y la prevalencia de pacientes diabéticos en Puerto Rico también sigue siendo muy alta, mucho más que en la nación americana. Y ese es un problema fundamental. En Estados Unidos probablemente la población de pacientes en diálisis esté entre 115 mil, 120 mil pacientes. Y probablemente, pues, en cierto sentido pasa más o menos lo mismo. El acceso a lograr trasplantarse, estamos hablando de probablemente 6 mil, 8 mil pacientes se puedan trasplantar en un año. Y si tú lo ves en términos de la estadística, el total de pacientes que están es muy poco. Estamos hablando de menos de un 10%, como mencionaste tú anteriormente, que son los pacientes que a largo plazo logran trasplantarse. En términos de la incidencia de diabetes y la enfermedad renal crónica, ¿controlando la diabetes se podría minimizar el riesgo de tener esa enfermedad crónica? Definitivamente, definitivamente. Acuérdate que la gran mayoría de los pacientes que son diabéticos, el 90% de ellos son pacientes tipo 2. La diabetes tipo 2 viene como consecuencia del sobrepeso, la resistencia a la insulina en las células adiposas. Y la incidencia de diabetes en los tipos 2 por el sobrepeso, pues, un problema que yo siempre pienso que viene de nuestra cultura. Nosotros comemos arroz, comemos habichuelas, comemos verduras. Mucho carbohidrato. Mucho carbohidrato y, pues, obviamente, y mucha grasa también, ¿ves? Y entonces el estilo de vida, nuestra cultura, promueve el sobrepeso, o eso es lo que nos lleva al sobrepeso. Estos pacientes de sobrepeso tienen mayor incidencia de desarrollo de diabetes a largo plazo y de ahí es donde viene el problema. Y la otra cosa es la prevención, o sea, en términos de política pública, poder establecer unos buenos programas de prevención, donde realmente ataquemos el hecho de que tenemos que empezar por la base del problema, que es nuestra cultura, cambiar nuestros estilos de vida. Y la educación, ¿verdad? Y la educación, obviamente. Y en ese sentido, pues, estamos un poco cortos en términos de política pública, en términos de tratar todas estas condiciones. Y el hecho de que, primero, número uno, no tenemos unas estadísticas claras de qué es lo que está pasando. Nosotros estimamos y pensamos que probablemente en Puerto Rico, donde nuestra población de 4 millones, 300 mil de esta población de 4 millones, probablemente tengan enfermedad renal crónica. Eso es lo que nosotros pensamos, pero no hay unos números exactos. ¿Por qué? Porque, primero, número uno, no hay unos registros, ¿ves? No sabemos cuántos pacientes son diabéticos, no sabemos cuántos pacientes tienen enfermedad renal. Y yo creo que un punto de partida, en términos de gobierno y política pública, es que esta información, estos registros deben de existir, ¿ves? Porque una vez tú tengas los números, ¿ves? Tú sabes cuál es la penetración del problema. Y pueden hacer política pública. Cuán importante es el problema. Y entonces tú puedes destinar y establecer qué cosas son importantes, a dónde vamos a dirigir nuestra política pública, a dónde vamos a dirigir nuestros recursos, qué cosas nosotros tenemos que hacer en términos de política pública para prevenir que este problema siga creciendo. A decir verdad, doctor, en nuestro recorrido por las distintas convenciones y hablando con médicos de distintas disciplinas, es un problema común en Puerto Rico, la ausencia de esa recopilación estadística, de esa epidemiología, en muchos sentidos, que nos ayudaría a tener una población más saludable, ¿verdad? Pero hablemos un poco entonces de qué hacemos para, ya usted habló de prevenir, pero quizás para detectar el problema, porque pues si ya a nivel macro no hay un plan, pues el ciudadano es el que debe empoderarse de su condición de salud. ¿Cuáles son los primeros síntomas de una condición renal crónica si es que no ha dado síntomas anteriormente en la vida? Es que es bien difícil porque usualmente la enfermedad renal crónica y el desarrollo de esta, usualmente pues tú no vas a tener prácticamente ningún síntoma, ¿ok? Básicamente la gran mayoría de la sintomatología que tú puedes ver en estos pacientes está relacionada a la condición que tiene el paciente, pues en el caso de los diabéticos, pues a su misma diabetes. Pero sabemos que un por ciento bien harto de estos pacientes, por lo menos en los tipos 2, un 20% de ellos, a largo plazo van a desarrollar lo que se llama nefropatía diabética. Y de nuevo volvemos, sintomatología y cosas que el paciente sienta que pueda decir, mira, yo me estoy enfermando de los riñones. Eso no existe, ¿ves? Lo que existe es el seguimiento y el cernimiento de estos pacientes para el desarrollo de enfermedad renal. Y específicamente en los pacientes diabéticos, pues muy importante vigilar el control glicémico de estos pacientes. Sabemos que si el paciente tiene pobre control de su diabetes, es un factor de riesgo para futuramente desarrollar la enfermedad de riñón. Si vamos a ver desde el punto de vista clínico en la condición renal, pues usualmente lo primero que vamos a ver es que el paciente empieza a botar albúmina en la orina, que se hace, por eso es que se hace el screen del bimunuria. Los pacientes pueden desarrollar hipertensión, que es otro factor de riesgo también. Y junto, todo a largo plazo, pues en el seguimiento de estos pacientes a largo plazo, pues vemos que la función renal sigue deteriorando cuando tú mides la creatinina. Y entonces, no está basado en qué siente el paciente, sino está basado en el seguimiento médico que puede tener este paciente, de forma tal que lo podamos identificar temprano. Y, como de nuevo te digo, las metas son, o sea, el paciente debe de alcanzar desde temprano, tan pronto se diagnostica diabetes, que tenga muy buen control de su enfermedad, y así poder evitar el desarrollo de todas las complicaciones relacionadas con la diabetes. Una de las cosas que se habla también es que muchas veces el diagnóstico de diabetes en los pacientes, cuando tú vienes a diagnosticar un paciente con diabetes, probablemente el paciente ya lleva 5, 6, 7 años siendo diabético y no lo sabía. Claro, y con daño renal ya. Y muchas veces, ya cuando lo empezamos a ver, ya vienen con daño. ¿Qué sucede? Nosotros en la oficina de los médicos, los nefrólogos, cuando vemos a los pacientes, ya los pacientes tienen nefropatía diabética. Y una vez tienen ya nefropatía diabética, en términos de prevención y de evitar que el paciente a largo plazo desarrolle la enfermedad crónica renal, muy poco lo que podemos hacer. Lo más que podemos hacer es ayudarlos a detener el proceso que sea más lento, pero curarlos y evitar que eso suceda, pues ya es muy tarde. No es reversible el daño a los médicos. Una vez está hecho el daño, no es reversible. Y de ahí, en ese momento, a necesitar un trasplante y el diálisis, ¿cuánto hay? ¿Cuánto tiempo? Bueno, puede pasar un paciente diabético, puede estar aproximadamente hasta 20 años con su enfermedad para desarrollar la end-stage adrenal disease. Y muchas veces lo que hace que la enfermedad progrese más rápido, pues son, número uno, pues de nuevo, el descontrol del azúcar, el descontrol de la presión, el sobrepeso. Sabemos que ya hoy en día la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar fallos renal, independiente de las demás otras cosas. Cosas que utiliza el paciente en términos de medicamento, cómo es el transcurso de enfermedad, qué otras complicaciones pueden tener, pues son las que hacen que la enfermedad progrese mucho más rápido y desarrolle fallos renal terminal y requiere idealizarse mucho más temprano. Quería mencionarle la importancia que ya hablamos sobre la falta de las estadísticas, pero luego del paso del huracán María que hubo ciertamente problemas con las personas que estaban en diálisis o que necesitaban ese tratamiento, después de eso, ¿se ha hecho un esfuerzo por quizás saber cuánta es la población que necesitaría diálisis? Mira, aquí en Puerto Rico se aprobó, entiendo yo que hace como dos años, una ley para, primero, número uno, tratar de establecer el registro. Pero eso pues ha quedado como que en veremos. ¿Pero se aprobó la ley? Se aprobó la ley, sí. Hubo otra ley que se aprobó mucho antes, anteriormente, donde obligaba a los laboratorios a reportar cuál era la filtración del riñón cada vez que uno se hacía en el laboratorio donde se medía la creatinina. Esa ley está vigente y eso se está haciendo. Y una de las cosas que se está haciendo ahora con la Fundación del Riñón es recogiendo esas estadísticas y tratando de establecer unas estadísticas realmente de cuántos pacientes tenemos con enfermedad renal aquí en Puerto Rico. ¿Pero qué sucede? Necesitamos más política pública en términos de estos problemas, ¿ves? Porque la política pública es importante porque tiene el marco legal donde obliga a todos los laboratorios en términos de las facilidades que dan tratamientos de diálisis y todos los términos a que reportemos, ¿ves? Y podamos recolectar estadísticas que sean confiables y números que sean claros y específicos para tú poder establecer cuál realmente es la enfermedad, cuánto tenemos de la enfermedad y cuál es el impacto público en términos de la salud del pueblo y del gobierno. Bueno, eso es importante porque eso ayuda a la planificación, ¿ves? De qué cosas, cuánto tiene que invertir el gobierno en este problema, cuán grande es y cómo lo vamos a resolver. Hablamos de la prevención, muchas veces todo el mundo habla de prevención en las cuatro esquinas, pero la impresión que yo he tenido a través de todos los años es que hablamos de prevención, pero nadie se la cree. ¿Por qué? Porque todavía, después de tantos años, seguimos tratando condiciones crónicas y la inversión en prevención sigue siendo una mínima parte de lo que invertimos en el tratamiento médico. Claro, son, como le señalé, problemas comunes que tienen distintas enfermedades porque ciertamente no tenemos las estadísticas, pero sabemos que la fundación del riñón entonces ya inició el trabajo, por lo tanto hay como una luz al final del túnel. Sí, vamos encaminados, encaminados estamos, lo que pasa es que lo que se necesita es el soporte, básicamente de un marco legal donde realmente obligue y nos lleve y nos encamine. Acuérdense que los gobiernos son los que educan y son los que gobiernan y los enseñan, son como los papás del pueblo, ¿ves? Y eso hace falta, ¿ves? En términos de que haya mayor envolvimiento y mayor determinación realmente en qué vamos a hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, específicamente con la diabetes, ¿ves? Se pueden establecer más programas de educación, ¿ves? El gobierno puede, es la cosa que yo pienso y hablaba con la gente de la fundación, mira, todos los pacientes que son diabéticos el programa de evitar la salud le paga y le da todas las insulinas, pues mire, obliga a estos pacientes que para recibir su tratamiento y la insulina tienen que pasar por un proceso educativo donde se le da un diploma y se le enseña cómo administrarse la insulina, cómo hacer buen uso de ella y que el paciente tenga que pasar por ese proceso de educación para entonces poderlo recibir, ¿ves? Y entonces yo creo que esas son cositas que se pueden hacer, que hay que legislar, que se pueden hacer, que ayudarían a que las pacientes hagan mejor uso de todas estas cosas, tengan mejor educación, de igual forma que tienen buen acceso a todas estas cosas, tengan un mejor acceso a la educación, porque un pueblo que no se educa es un pueblo que no crece, no llega a ningún sitio. Podemos tener todos los recursos que podamos tener, pero si no hay educación no llegamos a ningún sitio. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que el reto está lanzado y estoy segura que repercutirá lo que usted ha planteado porque ciertamente el programa se comparte, lo podemos compartir y lo podemos seguir difundiendo. Ese mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Nosotros vamos a pausar y vamos a regresar ya para hablar sobre los problemas renales y la diabetes en el caso de niños. Regresamos. Gracias. 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 Regresamos desde la Convención Anual de la Sociedad de Nefrología de Puerto Rico. Me acompaña el doctor Melvin Bonilla, nefrólogo pediátrico. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo estamos? En la primera parte estuvimos hablando con el presidente de la sociedad sobre la incidencia tan alta que hay de diabetes en Puerto Rico y cómo eso también, ¿verdad? ha disparado la cantidad de problemas crónicos renales. En el caso de la población infantil ¿ha ocurrido lo mismo? Bueno, en pediatría cuando hablamos de enfermedad renal diabetes no es una causa importante. Cuando uno mira en adultos si es la causa número uno pero en pediatría la causa número uno de enfermedad renal en niños son anomalías congénitas, alguna malformación de riñón. ¿Y esa estadística va aumentando? Eso se mantiene cerca de básicamente entre 40 y 50% de los niños que entran a diálisis o requieren trasplante tienen una anomalía congénita. Ahora, en relación a diabetes es interesante. 20 años atrás diabetes no era una consideración como enfermedad renal en niños porque era bien poco frecuente y hablábamos tan reciente como 10 años atrás diabetes más hipertensión juntas representaba menos de 1% de los pacientes pediátricos que requerían trasplante o requerían diálisis. En este momento las estadísticas recientes demuestran que cerca de 3% de los niños que requieren diálisis o trasplante tienen diabetes. Así que, si estamos viendo una tendencia de que diabetes comienza a aparecer como comienza a aparecer hipertensión y enfermedades que tradicionalmente consideramos que las enfermedades de adultos empiezan a presentar en niños, ¿por qué? Pensamos que por el problema de la obesidad. A eso iba también nuestro estilo de vida lo que estamos consumiendo tanto producto procesado alto en azúcar, alto en grasa. Definitivamente, ayer hablábamos durante la conferencia, durante la convención del problema de obesidad y enfermedad renal y estamos claros y ya es un hecho que obesidad per se lleva a enfermedad renal. Así que cuando hablamos de diabetes hablamos de hipertensión, obesidad es otro factor que tenemos que empezar a hablar y que tradicionalmente no hablamos porque siempre pensamos que obesidad se asocia a hipertensión, causa diabetes y es la hipertensión o diabetes la que lleva a la enfermedad renal. Hay datos que demuestran que pacientes obesos que no tienen ni diabetes ni hipertensión van a desarrollar también enfermedad renal. Entonces, en pediatría estamos viendo una epidemia de obesidad donde casi 30%, o sea, estamos hablando que casi una tercera parte de la población pediátrica está sobrepeso y cuando empezamos con obesidad temprana entonces nuestros niños desarrollan hipertensión, nuestros niños están desarrollando diabetes tipo 2 que no existía 20 años atrás que es la que se asocia a obesidad y nuestros niños van a comenzar a tener problemas de adultos, de salud de adultos que no veíamos tradicionalmente. No dicen nuestros niños pero son los padres y los adultos los que están llamados a precisamente cuidar la salud de sus niños son los que le alimentan los que le hacen sus costumbres y los que le educan sobre el consumo de alimentos. No, definitivamente esto es un problema de educación y que tenemos que asumir como pueblo como un problema de salud real porque son nuestros niños pero la tendencia es que cuando uno ve un niño que viene con obesidad mamá y papá son obesos. Así que es un problema de familia y no es raro para nosotros los pediatras de probos pediátricos que la mamá o el papá traen y dicen es que él no está rebajando es que él no sigue la dieta pero mamá y papá están obesos entonces nuestra respuesta pero es que esto es un problema de familia si no se asume el niño no podemos tratarlo como que te estamos castigando a ti pero todo el mundo está teniendo una dieta muy libre así que si es un problema de toda la familia y es cierto que es la responsabilidad del padre pero el problema es que los padres tienen el mismo problema de obesidad los mismos hábitos alimenticios y entonces el niño crece dentro de esa dinámica o sea que el nefrólogo pediátrico tiene que trabajar e intervenir muchas veces con los adultos con toda la familia exactamente y nuestros pacientes obviamente como usted dijo la dieta la hace mamá la dieta la hace papá el niño no se cocina sus alimentos el que trae el alimento a la casa es el papá el que hace la compra es para mamá así que el mensaje esto no se puede comprar en la casa es que estos alimentos no los debe tener nadie en la casa porque no se habla de para nadie y ese mensaje es un poco más difícil llevar cuando está toda la familia envuelta claro y además por la publicidad doctora por ejemplo sabemos que las bebidas carbonatadas son sumamente dañinas para la salud y es avasallante ver a la publicidad en torno a este producto las bebidas carbonatadas y los jugos porque el hecho de las bebidas carbonatadas la gente como que está tomando un poquito de conciencia pero los jugos tradicionalmente se crean en los niños como que es saludable porque son frutas toma jugos pero los jugos son tienen mucha azúcar así que muchos jugos tienen la fructosa así que estas azúcares se han asociado al desarrollo de diabetes se han desarrollado enfermedades cardiovasculares así que cuando le estamos dando jugos al niño para enviarlos a la escuela con jugos pensando que es saludable estamos dando un alimento que no es saludable así que siempre reenforzamos el agua el agua el agua es extremadamente importante para los niños y es la bebida más saludable Doctor en Puerto Rico ¿cuánto es la población infantil que tenga enfermedad renal crónica? Si hablamos de enfermedad renal terminal que es el paciente que requiere diálisis nuestra población nosotros somos en el centro renal del hospital pediátrico universitario el único centro que da diálisis tenemos cerca de 25 pacientes pediátricos que ese es el universo de Puerto Rico pacientes menor de 21 años que requieren diálisis ¿y van a requerir eventualmente de trasplantes? trasplantes dentro de eso claro son candidatos tenemos todos esos niños la mayor parte están en listas o en evaluación para que algún donante vivo le pueda trasplantar un riñón y tenemos también otra población de pacientes que ya reciben un trasplante y que seguimos entonces en el centro de trasplante que es en el hospital auxilio mutuo con la facultad de la escuela de medicina dándole seguimiento ¿cuánto puede pasar cuánto tiempo pasa usualmente en lo que ese niño recibe ese riñón? bueno depende ¿verdad? si tenemos un donante vivo es mucho más fácil hacer la programación cuando el paciente entra en donante en una lista de un donante cadavérico usualmente toma un poco más de tiempo pero depende de muchos factores de la edad del paciente porque esto es un sistema complejo de puntos niños más pequeños tienen más puntos y dependiendo de ese sistema pues el paciente hemos tenido ocasiones fantásticas de que listamos al niño al mediodía y en la noche lo están llamando pero estamos hablando usualmente con promedio de seis meses quizás o más rara vez vemos menos de eso como un tiempo para recibir el riñón ¿el adulto un familiar adulto pudiese donar un riñón para un niño? sí de hecho los riñones que trasplantamos en niños son riñones de adultos rara vez utilizamos riñones de niños y cuando se hacen de niños muy pequeños usualmente se toman ambos riñones porque el riñón de niño tiene que ir desarrollando con el niño y tiene más oportunidades de que no funcione bien versus trasplantar un riñón de adultos eso significa entonces que hay unas limitaciones yo no puedo trasplantar un niño que pese menos de 20 libras porque no tiene el espacio para poner ese riñón de un adulto así que una de las limitaciones es que esos bebés que nacen en fallo renal y que ya los primeros meses de vida requieren diálisis tienen que permanecer en diálisis hasta que logremos que ese niño crezca y llegue cerca de las 20 libras para poder entonces entrar en el proceso de trasplante ¿y eso sería después de los dos años? usualmente estamos hablando más de dos años porque un niño posiblemente saludable cerca de año y medio pero un niño que tiene enfermedad renal le cuesta más trabajo alimentarse le cuesta más trabajo ganar peso usualmente estamos hablando luego de los dos años de edad esa era mi próxima pregunta sobre no solo las comorbilidades sino los efectos sobre el desarrollo de ese niño con enfermedad crónica renal sí el paciente pediátrico con enfermedad renal crónica es un paciente bien complejo así que en promedio requiere mucho más que un paciente adulto porque como ustedes estamos bregando con un niño que está creciendo estamos bregando con un niño que tiene que educarse que el desarrollo del cerebro ocurre principalmente los primeros dos años de vida así que cualquier intervención que hagamos o no hagamos correctamente va a impactar el desarrollo de ese niño en el futuro así que tenemos que hablar con el problema ocio hormonal de crecimiento cómo hacemos que este niño vaya a la escuela cómo hacemos que este niño socialice si tiene que venir tres veces a la semana recibiremos diálisis en qué oportunidad ese niño va a recibir educación y cómo va a asociar con otros niños así que es un reto gigantísimo requiere un equipo grandísimo requiere muchos recursos lamentablemente sabemos que en Puerto Rico lo que escasean cada vez más son los recursos pero requiere realmente un equipo multidisciplinario para lograr que ese paciente llegue a la meta que queremos que se trasplante y que tenga una vida saludable que pueda llegar a un adulto productivo claro que me imagino que incluya también el psicólogo para la familia también tenemos psicólogos trabajos sociales tenemos una maestra en nuestro centro tenemos una maestra de educación especial que mientras los niños están recibiendo diálisis hacen asignaciones y estudian doctor ¿qué otro problema renal afecta esa población usted me habló de problemas congénitos que no necesariamente quizás puedan llevar a enfermedad crónica pero que quizás representen un reino si vemos en niños número uno como dijimos son anomalías problemas congénitos número dos un grupo que llamamos como grupo glomerulonefritis ¿verdad? ¿y qué es una glomerulonefritis? es realmente una inflamación en el riñón son un grupo de enfermedades que se desarrollan que se desarrollan que se desarrollan las líneas que se desarrollan es una glomerulonefritis Gracias.